El pica pedrero patagónico, tres hermanos que se dedican a hacer un trabajo tan fuerte como sus lazos. Arte en piedra en todos los momentos, para toda la vida. La planta cumple 10 años ahora en 2018 y ya venía una decisión que se había adoptado de antes. Es un sistema de los mejores que hay en el mundo en cuanto al resultado de la separación de residuos. Pero tiene un costo importante de personal, de mantenimiento de los equipos, de equipos muy caros, de inversiones que son muy caras. Y que entre todos tenemos que sostenerlo. Y si no lo sostenemos directamente con la tarifa que paga el vecino, lo sostenemos indirectamente con un déficit. En el cual destinamos fondos de rentas generales de las municipalidades para cubrir estos mismos. Tanto el sistema de recolección como el sistema de tratamiento de residuos hoy como está planteado. Con las tarifarias actuales, tanto en Trevelin como en Esquel, son deficitarios. La planta de Esquel tiene... El gerente de la planta pidió para 2018 cerca de 48 millones de pesos de funcionamiento de la planta. En realidad el Parque Nacional tiene concesionado o contratado un servicio con un privado que junta los residuos en el parque y que cada vez que ingresa a la planta de tratamiento de residuos, al Girsu, paga por según las toneladas que está ingresando a la planta. Esto lo paga directamente la empresa y ese monto lo debe tener incluido dentro de los costos que le cobra Parques Nacionales por la recolección de residuos. O sea que esa parte está cubierta. De todos modos, lo que ingresa de Parques Nacionales es un porcentaje muy chiquito. En el año es realmente muy poco. Los valores que estaban el año pasado eran un 18% de los residuos provienen de Trevelin y el resto, el 82% provienen de los residuos que genera la ciudad de Esquel. Y ahí también es importante que para ser más eficiente la planta y que para darle un mejor tratamiento de los residuos, es muy importante separar correctamente la basura. Algo que por ahí para el vecino es muy sencillo porque tira la basura de cualquier manera, saca la bolsa y después la municipalidad lo levanta. En realidad es un problema que se genera después en las cintas de separación de residuos en la planta y que lo sufren los empleados que están ahí separando los residuos. Entonces esto también es algo que debemos hacer entre todos, separar correctamente los residuos para generarle mejores condiciones de trabajo a quienes están operando en la planta y también lograr un resultado final de separación de residuos beneficioso. Siempre teniendo en cuenta que la basura no es un negocio como algunos dicen, porque la separación de residuos arroja como resultado económico de la venta de residuos muy poco dinero. El año pasado, en 2016 y 2017, se hicieron licitaciones como marca la ordenanza para ofrecer la basura reciclada, o sea, los residuos reciclados a empresas interesadas. Los dos años quedaron desiertas estas adjudicaciones y se tuvo que adjudicar en forma directa, como lo prevé la ordenanza, a una empresa donde casi le estábamos pidiendo por favor que se lleve lo que había porque nos generaba un volumen de material reciclado muy muy grande. Ampliación de lo que es el enterramiento sanitario, que es simplemente un pozo que se hace en la tierra que se impermeabiliza con doble lona de un espesor muy importante, con todo un sistema de extracción de lixiviados y de recolección de gas metano, que es altamente contaminante para la atmósfera. Todo esto hay que hacerlo, pero además la máquina que hace el movimiento de suelos ya está cumpliendo 10 años, los repuestos son realmente caros, hay que estar pensando ya por el tiempo de la máquina en otra máquina, en comprar otra máquina, todas las máquinas más chicas, las vodka, también tienen su desgaste, hay que ir reemplazando, las cintas transportadoras, todo eso se vive reparando y bueno, esto funciona gracias al empeño que le pone todo el personal que trabaja en la planta. Y esto hay que reconocer, yo siempre lo destaco, trabajan en condiciones que realmente no son malas porque bueno, tienen la ropa, tienen los implementos, pero hay veces que no son las ideales.